Bueno, hablamos del dólar, el próximo lunes comienza a regir el sistema de bandas en el mercado de cambios Esto fue acordado con el FMI para que opere en la franja de entre 34 pesos y 44 pesos Vamos a ver si resulta, ayer la moneda estadounidense cerró a 41,94 pesos Subió en el mes un 10% y en el año un 121% se ha despreciado nuestra moneda Algo que realmente es muy muy preocupante Y si hablamos de preocupaciones, esta semana el INDEC informó el índice de la pobreza en nuestro país Se ubicó en, estos números son realmente cabrosos, estamos hablando de personas 27,3% Cada 100 personas, 27 son pobres Y estamos hablando del primer semestre de este año Donde acaso la turbulencia que se ha sentido en nuestro país fue a partir del segundo semestre Hablando de agosto, septiembre y lo que se va a venir No solamente en lo que significa las cuestiones financieras sino también la recesión económica Se va a vender menos, anunciado también por el propio presidente, el presidente Mauricio Macri Que en este caso no tiene un discurso convincente para conectar los problemas con la solución Y eso es lo que realmente preocupa Los lugares más complicados se ubican en Santiago del Estero y en Corrientes Y después vamos a hablar por qué nos toca de cerca Estamos hablando a 28 kilómetros Paraná con índices realmente fuertes Después te lo cuento en un ratito nada más Siguiendo con esta tónica de las malas noticias Lamentablemente cayó 7% la venta de remedios La gente elige marcas más baratas A consecuencia de los precios elevados en las buenas marcas Y esto realmente implica una baja en la calidad de la salud de los argentinos Veremos qué es lo que sucede conforme pase el tiempo El Estado debiera encontrar la manera para un programa de precios cuidados en los remedios En los medicamentos tan importantes en nuestro país Y siguiendo con estas noticias Te prometo que es la última Los salarios pierden 10 puntos Es increíble lo que está sucediendo en materia económica Donde realmente uno piensa que a este gobierno le vaya bien Porque si le va bien a este gobierno nos va a ir bien a todos Con independencia del partido político Parece que tenemos que aclarar todo el tiempo esta cuestión Hablamos del plano judicial Porque intervió una OCA Días atrás en la justicia por un pedido de la FIP Y con una actitud exasperante Intervino la compañía OCA Que tiene una deuda de 5.000 palos con el fisco Increíble Habrá que ver porque decían que era una compañía de Yabram Después estuvo en manos de diversos fondos de inversión Y hoy se dice que es de la familia Moyano Así que vamos a ver qué es lo que sucede A mí lo que me llama poderosamente la atención es la facilidad del gobierno anterior y de este gobierno para condonar deudas Es decir, el gobierno anterior hizo vista gorda con este tipo de deudas También con la de Cristóbal López de 8.000 millones de pesos Esta que estamos hablando de OCA La que tenía la familia Macri De 70.000 millones No estamos hablando de monedas Estamos hablando de mucha plata De miles de millones Que hasta inclusive si uno lo quiere escribir Hasta se confunde No le entra en la cabeza Y tenemos 30% de pobres Entonces digo, qué facilidad tienen los gobiernos De turno Para condonar deudas O hacerse Y permítame la expresión Los boludos Y mirar para otro lado Con este tipo de gente Que lo único que hace es perjudicar No solamente a la Argentina en sí En su totalidad Sino también al obrero Al trabajador Porque recordemos que Cristóbal López Está acusado De, digamos, obviamente De lavar plata Enriquecimiento ilícito Pero de no aportar Los aportes Valga la redundancia Patronales De quedarse con la plata De no pagar sueldos Entonces Y de deber 8.000 millones de pesos Al fisco Digo Echegaray ¿No lo vio? ¿No lo veía antes? ¿A la AFIP ¿No le saltaba Que fulano de tal Debía tanta plata? Que los impuestos Que cobraba Por cada litro Que vendía De combustible ¿No iba El impuesto A la AFIP Como debería haber ido? Digo ¿El gobierno anterior No se dio cuenta Que la empresa De Macri Debía 70.000 millones de pesos? Entonces Ahora es fácil Decir sí Porque le condonó A su familia Pero esto viene Desde hace rato Los gobiernos Tienen esa Esa facilidad De condonarse Automáticamente deudas O hacerse los giles Y después Le echamos la culpa A los demás Entonces me parece Que también pasa Por ese lado El tema del ajuste Cobrar Lo que se tiene Que cobrar Lo que deben Porque Digamos Acá nos entramos Nosotros A Santa Fe Y seguramente En algún otro Este tipo De deudores ¿Sabes cuánto hay En Argentina Este tipo de deudores? Sí Si empezamos A sumar un poquito Capaz que no tenemos Que ajustar tanto A la clase media baja ¿No? Sí Una excelente Sí, sí Comparto Excelente visión Bueno Antes de ayer Hubo una reunión Del peronismo federal O el peronismo Antiquirnerista Vamos a ponerlo así Habrá que ver Porque Se está diagramando La contienda electoral De lo que va a ser El año que viene Estuvo Schiaretti Sergio Massa Juan Manuel Urtubey Y Miguel Pichetto En esa mesa Que dicen representar De alguna manera Al peronismo republicano O democrático federal Como Le pusieron Algunos funcionarios Habrá que ver Qué es lo que sucede La renuncia de Caputo Tuvimos esta semana En medio de un paro nacional Un paro nacional Que se ha sentido fuerte En nuestra Argentina No solamente En Buenos Aires Sino también en Santa Fe Ha habido Muchas movilizaciones Al respecto Donde se está reclamando Obviamente que Los salarios Acompañen la inflación Es imposible Poder Seguir adelante Para un asalariado Sobre todo Te contaba hace un ratito Que el salario Ha caído 10 puntos Es una locura Esta decisión De renuncia Venía gestándose Hace 15 días Pero resulta Raro Que Luis Caputo Haya decidido Renunciar En la jornada Del martes Con el paro nacional Al unísono Y con el presidente Macri Fuera del país Resulta raro eso Y negociando Con el Fondo Monetario Internacional Y es raro eso ¿Por qué decidió Renunciar justo ese día? Muchos dicen Que Tiene que ver Como para minimizar Lo que fue la movilización Como para que los medios Digan Bueno Ocupemos no de Caputo Y no tanto de la movilización Bueno Según como lo quieras ver Me parece que es una visión Muy Muy chiquita Muy chiquita Al mismo tiempo Guido Sandleris Se hizo Responsable Del banco Central Habrá que ver Porque Ha decidido Operar con Una suerte De Política de bandas ¿No? Si la moneda Opera Por encima De los 34 Y por debajo De los 44 No va a intervenir El central Así que veremos Qué es lo que sucede Al respecto En el plano legislativo La Cámara de Diputados De Santa Fe Otorgó media sanción Al proyecto de ley Que establece El cupo laboral A personas transexuales Y travestis El texto Aclara En este caso Que hay cupos Para los tres poderes Del Estado Algo que Este colectivo Viene reclamando hace rato Y que se hizo efectivo En la jornada del jueves En la Cámara de Diputados De Santa Fe Tendrá que discutirse En la Cámara Alta Veremos cuándo Y si Prospera Al respecto Habrá que ver Si De efectivizarse Se cumple El cupo También De estas personas Que han sido Marginadas Por años Son personas Son personas Chicos Bueno Además Diputados y diputadas Habilitan por ley A los municipios Y comunas A gastar El 50% Del fondo De obras menores Para utilizarlos En gastos corrientes Cuando vos utilizas Un fondo coparticipable Que te dispensa La provincia Para hacer obras menores Que es esto Arreglo de plazas Este Pavimentos Etcétera Etcétera Y los utilizas Para gastos Corrientes Estamos hablando De algo Que ya es Preocupante En este sentido Hablamos Del plano deportivo Porque esta semana Tuvimos La de reto De Colón En Barranquillas 1 a 0 Ante Juniors Boca eliminado De la Copa Argentina Efecto superclásico Ante Gimnasia De La Plata Un diario famoso ¿Eh? Había titulado ¿Está leyendo ¿Está leyendo al aire? No, no, no ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ah, nada Un diario De Buenos Aires Reconocido Había titulado Como que ya Gimnasia Estaba descartado Tuvo que salir De la cuenta De Gimnasia De la Bata Y decir Che, tachemos eso Claro, tal cual La verdad que es un bochorno En serio Se lo daban Porque no de la boca Claro Escaloni presentó La lista de la selección Argentina Otamendi Como histórico Chiquito Romero Como histórico Y el resto Seguimos con Los nuevos Algo que pide ¿No? Este Conjunto de la sociedad Que haya un recambio En serio En la selección Argentina River que goleó A Lanús 5-1 Lo pasó por arriba Impresionante No sé si tanto del juego Si no desde el resultado Mañana Unión Recibe al grano Y Colón Visita a Boca En la bombonera Los principales Títulos Que tenés que saber A esta hora Las principales Noticias de la semana A la manera De un día perfecto A la manera de un día perfecto A la manera de un día perfecto